Flash, película súper importante, película evento, película que puede suponer un antes y un después para el universo del DCU, película que ha costado 200 millones, que yo estoy convencido y esta es una teoría que tengo que se hubiera costado 70, 80, yo creo que se hubiera cancelado con todo lo que ha ocurrido, de hecho se planteó su cancelación, no la han cancelado porque saben que hay mucho dinero y película que ha girado en torno a un actor que yo no logro entender, Ezra Miller, un chaval joven que ha tenido papeles muy buenos, lo considero un actor con mucho potencial, un actor que ha salido en dos franquicias como DC y también Harry Potter con Animales Fantásticos, un actor que ha enamorado en la aparición en la Liga de la Justicia de Zack Snyder con Flash porque había dudas, no terminó de gustar a la audiencia y en la Liga de la Justicia sí que terminó de cuajar más, pudiendo dar mucho más de él, encima un actor que la crítica que ya ha podido ver la película de Flash han dicho que lo mejor de la película es él, o sea que es curioso esto y una pena, que es un actor que parece ser que no para de meterse en líos, no para de meterse en problemas, lo han detenido varias veces y se está planteando el qué hacer con Flash entonces, da pena, no da pena porque lo que puede hacer este actor cara adelante, lo que puede suponer The Flash, lo que hubiera catapultado este actor de esta película yo te pregunto, ¿qué pasa con Erra Miller? ¿qué pasa con The Flash? Pues no lo sé, yo creo que con Erra se le fue la cabeza, yo creo que debió de pasar algún mal trago personal, no sé si a nivel de relación amorosa o familiar o no sé, algo le debió ocurrir o si incluso se fue por la mala vida, pero algo le pasó, algo le ocurrió y a partir de ahí se empezó a comportar mal le ha sido arrestado como tú has dicho varias veces, altercados públicos, etcétera, etcétera y ya sabemos cómo es el día de hoy, el mundo de hoy, que la cultura de la cancelación va a tope a ver, también es cierto que The Flash lo ha merecido, porque a vida han salido cosas que eran una locura que se había raptado un bebé o algo así, que se había entrado a una casa a robar, o sea, con este... Es que parecían hasta memes, es que parecían hasta memes Claro, 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 y además en distintos países, era como un día en Hawái, otro día en Alemania Otro día un altercado en Helsinki, creo que era Parecía un GTA, literal Sí, 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 literal Yo quiero saber un poco la directiva, qué va a hacer con el actor, ¿van a sustituirlo? Sí, después de Flash se va, seguro, seguro De hecho se filtró, seguro ¿Confirmado? No, 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 confirmado no, pero ya te lo digo yo, o sea, seguro Sí, 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 porque ya ha habido alguna filtración por ahí, de hecho hace unos días Se filtró, sí, 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 o sea, de hecho, lo que te digo, hubo... Los insiders buenos, o sea, ya dijeron que después de Flash, al 90%, o sea, tiene que gustar mucho, tiene que reventarlo en taquilla Pero él, por ejemplo, o sea, por lo que dijeron varios insiders, por lo que yo me informí de más, era, hay tres pasos Uno de esos pasos era, Erra Miller pide perdón, tenemos época de redención Y él sigue el papel, y él, creo recordar, corrígeme si me equivoco Lanzó un pequeño comunicado pidiendo perdón, ¿no? Sí, 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 o sea, si realmente tú puedes pedir perdón Puedes, no sé, comportarte muy bien De aquí a junio, que creo que se estrenó la película Quedan ocho meses, o así Y no puede estrenar, pero Eso ya está ahí, tío, eso cuando vuelva a salir Cuando se acerque la fecha de estreno de la película Y haya que hacer promociones Veremos a ver si está Erra Miller o no Todo eso va a volver a salir O sea, cuando se acerque el estreno de la película de Flash va a salir Y además, no sé cuándo es Pero Erra Miller tiene juicio Tiene juicio pendiente por... Tiene varios, creo que tiene dos Por todos estos altercados que ha tenido Entonces, a ver cómo evoluciona todo Pero es una pena, es una pena porque La peli pinta espectacular Todo lo que se ha filtrado A mí me parece una locura O sea, yo creo que es una película que le encantaría a muchísima gente Sobre todo porque hay un trabajo A nivel de guión arquitectónico Ostras, qué guay Sí, sí, sí Y Andy Muschietti y Bárbara Muschietti han puesto muchísimo cariño Muchísimo, muchísimo cariño Qué pena, es que me da mucha pena, la verdad Pero, o sea, tú me has dejado No me lo he esperado Yo pensaba, me ibas a decir No, o sea, tú confirmas casi al 100% Que no sigue Erra Miller después de Flash No, al 100% no Esto nunca se sabe, tío Es que no sé Leí que el actor que lo iba a sustituir Que me gusta mucho el cast Sí, a mí también El 1917 Sí, George McKay creo que se llama O algo así Sí, George McKay, creo Lo compartí hace unos días en Twitter Sí, eso se filtró De hecho, eso lo filtró ¿Es real? Sí, es real Eso lo compartió Grace Randall Fue la primera que lo compartió Yo lo compartí diciendo Cuidado, esta mujer Porque Grace Randall Es una escopeta de feria Hay veces que sí, acierta Hay veces que no Hay veces que está más cerca Otras veces más lejos Pero a la hora o a las dos horas O algo así Un par de insiders más Dijeron que eso era verdad Y que Warner Bros. tiene una lista De actores Para sustituir a Ezra Una lista de X nombres Y se supone que George McKay Que es el actor este de 1917 Está el primero O es el que Warner Bros. tiene en mente Para sustituir a Ezra Miller Digamos que sería el favorito De ahí a que sea el elegido O que por cuestiones de contrato De fechas De tal Ya sabemos cómo funciona esto Que de ahí sea el elegido Y sustituya a Mirror Hay un trecho grande Sobre todo también Porque creo que queda mucho Para la película Si la peli fuese en tres meses Te diría pues seguro A día de hoy Si la peli se estrenase en tres meses Te diría seguro Ezra Miller fuera Pero como queda mucho Si al final Sale O sea En los juicios En los juicios Sale favorable Si de aquí hasta que se estrenen No se mete ningún lío Ni ninguna polémica Y encima la peli funciona Igual sí que hay opciones Que se quede Claro O sea Hay poco porcentaje ¿No? Pero puede haber probabilidades ¿No? Sí También dependerá de él Vamos Yo creo que ya no puede volver a liarla Es inviable Que la vuelva a liar Yo de verdad De corazón Le deseo Todo lo mejor al actor Que tenga una buena recuperación Psicológica sobre todo Y bueno Veremos lo que pasa Si hacen un recast A mí en este caso El actor de 1917 Me gustaría mucho Y ya sería Su última película Y a raíz ya después de Flash Tendremos ese nuevo flash Ese nuevo recast Eso es En principio sería eso Sí Vale Perfecto